Oigan, todo indica que hay algunas personalidades que todavía quedan en el ajusco que ya quieren venirse para acá, a San Ángel, a Televisa, y una de ellas es Tania Rincón, que, ¿te acuerdas que alegamos que sí, ella iba a ser la nueva integrante de Ventaneando y que siempre no la quisieron, que sí, que no, que luego, que quién era Tania, que no, que sí? Bueno, pues resulta que estuvo en Televisa y todos pensaban, ah, pues ya vino a firmar o ya no sé qué. Yo también encontré, por ejemplo, a Paco de la O ahí en la firmadera de contratos, ahí estaba también. Pero bueno, Tania, no sabemos si ya firmó o qué onda, pero por lo menos estuvo de invitada en el programa de Jaito Beach, en Más Noche. Y entonces dijo que se quería dedicar a los deportes un rato y a su hijito, tiene un hijo, y entonces que estaba buscando nuevas oportunidades, pero que no sabe exactamente en dónde va a estar, pero sí quería que supiéramos aquí en Televisa que estaba disponible por si se nos ofrecía invitarle a alguna cosa.